Por la mañana hablamos con el diputado independiente con licencia Manuel Cloutier, un hombre con una biografía propia, pero además hijo de quien fuera uno de los grandes líderes empresariales que se opuso a los gobiernos de Luis Echeverría y de José López Portillo, fue director de Coparmex, presidente de Coparmex, luego fue candidato presidencial del PAN en la elección de 1988 y moriría al año siguiente en un accidente. Nos dijo que la designación de Manuel Barlet como director en la Comisión Federal de Electricidad es una pésima decisión de Andrés Manuel López Obrador y contó cómo, según él, Barlet, en aquel entonces secretario de Gobernación, hostigaba, presionaba, amenazaba y atacaba a su padre, a Maquillo Cloutier. Esto nos dijo su hijo, el diputado independiente Manuel Cloutier. No, Ciro, no estoy enojado, estoy gozando en echarle chingazos a Barlet. Lo único que estoy diciendo es que Barlet no representa los valores democráticos que precisamente debería de pregonar este próximo gobierno. Es un represor, es un antidemocrático. Entonces, que no venga con cosas a decir que son estupideces. Estupidez es precisamente nombrar a un personaje tan oscuro, a un personaje tan antidemocrático, que es la antítesis de los valores democráticos que hoy deben de distinguir a este gobierno.